Se que eres de esas mujeres que van por allá haciendo daño Que yo pagaría condena por ser dueño de esos labios Y yo sé que tú quieres volver, pero no sé ¿Dónde estarás? Que tengo frío y no te veo de hace tiempo Y en cualquier momento sé que vas a llamar Para hacerle daño a mi corazón Prometí no caer en la tentación Pero si me pones nuestra canción Pregunto ¿Dónde estarás? Que tengo frío y no te veo de hace tiempo Y en cualquier momento sé que vas a llamar Para hacerle daño a mi corazón Prometí no caer en la tentación Pero si me pones nuestra canción Pregunto ¿Dónde estarás? Tú eso no sabes lo mal que tú a mí me tienes Espero que te vayas y dices que no me conviene Ya perdí la cuenta, pasaron tantos weekendes En mi cama te extrañas, me preguntas cuándo vienes Esta condición me hace verte en todas partes Dame la opción pa' poderte enamorarte Fuiste sin avisar cuando más quería darte Dame tu ubicación que donde sea voy a llegar Hello, contéstame el teléfono Que muero por decírtelo Bebé, bebé, no me digas que no Bebé, no me digas que no ¿Dónde estarás? Que tengo frío y no te veo de hace tiempo Y en cualquier momento sé que vas a llamar Para hacerle daño a mi corazón Prometí no caer en la tentación Prometí no caer en la tentación Pero si me ponen nuestra canción Pregunto ¿Dónde estarás? Que tengo frío y no te veo de hace tiempo Y en cualquier momento sé que vas a llamar Para hacerle daño a mi corazón Prometí no caer en la tentación Pero si me ponen nuestra canción Pregunto, ¿dónde estarás? Ey, te salve, me, me Escucha la chamita Escucha la chamita Para que te la vaciles y arlatan Te dice el nene Olvídale